Madrid, 11 de agosto. Europa Press, Chelsea y Tottenham arrancaron la Premier con victorias a domicilio este sábado ante Huddersfield Town, 0-3, y Newcastle United, 1-2, un estreno complicado para los recién ascendidos y que guarda para el domingo el primer gran choque con el Arsenal Manchester City. En gol o cante, Giorginho, de penalti, y el delantero español Pedro Rodríguez vieron puerta en una gran puesta en escena del nuevo proyecto de Mauricio Sarri, y eso que el italiano dejó a su estrella Hazard en el banquillo. Si jugó el portero más caro de la historia, el español Kepa Arrizabalaga. La presión inicial de los locales no inquietó a un Chelsea dispuesto a recuperar el terreno perdido. Además, otro aspirante a todo, a pesar de no ser protagonista de ningún movimiento del mercado, como el Tottenham, lo hizo fácil con los goles tempranos de Humbert Ongen, al que respondió José Lu para los locales, y Dele Alli. Los de Rafa Benítez no inquietaron a unos Spurs que también reservaron a parte de sus mundialistas. Por otro lado, un Everton reforzado en especial, con jugadores llegados desde el FC Barcelona se dejó el empate, 2-2, ante el Wolverhampton. Mientras, los recién ascendidos Fulham y Cardiff City comprobaron lo complicado de la temporada que tienen por delante con derrotas ante Crystal Palace, 0-2, y Bournemouth, 2-0. Resultados y programa de la jornada 1. Sábado 10 Newcastle, Tottenham, 1-2, Bournemouth, Cardiff, 2-0, Fulham, Crystal Palace, 0-2, Huddersfield, Chelsea, 0-3, Watford, Brighton, 2-0, Wolverhampton, Everton, 2-2, domingo 11. Liverpool, West Ham United, 14,30, Southampton, Bournemouth, 14,30, Arsenal, Manchester City, 17,00, Viernes 9, Manchester United, Leicester, 2-1.